Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues hoy jueves amanecimos en Georgia, Louisiana e incluso otros lugares vecinos con mucho desastre. Y es que el huracán Z ya pisó tierra y lastimosamente no ha dejado muerte a su paso. También devastación en muchos lugares. Hasta donde sabemos, ¿verdad? Ahora mismo me encuentro aquí en la ciudad de Norcros. Muchas familias hispanas se han visto afectadas por el embate del huracán Z. Y hemos podido ver ahora en el transcurso de la mañana muchísimos accidentes de tránsito también. Debido a las ramas que había en calles y ramas secas que han caído después de la tormenta, después del huracán. Y que lastimosamente no ha dejado devastación a su paso. Ahora estoy aquí en la ciudad de Norcros, en una vivienda en donde reside una familia de nuestra comunidad. Como pueden ver, en horas de la madrugada, lastimosamente, ¿no? Este árbol cayó sobre su casa y no son los únicos. Hay muchísimos, muchísimos casos similares que nos han reportado. Y aquí reside una familia hispana con la cual vamos a poder conversar, que nos muestre un poquito, ¿verdad? Me imagino que vivieron momentos de mucho pánico. El hecho de saber de que de un segundo a otro ya están básicamente azotados por la naturaleza. Y gracias a Dios la buena noticia es que hasta donde sabemos, en todos los accidentes que ha habido esta mañana, esta madrugada en Georgia, hasta donde sabemos no hay víctimas que lamentar. Sin embargo, pues, sin duda alguna, el huracán sí causó estragos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Cuéntenme, por ahí veo que tuvo, usted fue víctima de esta situación, ¿no? Sí, se cayó a los largos. ¿Cómo qué horas fue más o menos? No, a las cuatro. ¿Estaban despiertos o los despertó? No, despiertos. ¿Estaban despiertos? ¿Se alcanzaban a sentir las ráfagas y eso no los dejó dormir? Sí, se cayó a los largos. Y me imagino el estruendo, ¿no? Sí, pero no hubiera pego. ¿Me puede mostrar cómo está adentro, por favor? Vamos a pasar a la vivienda para que puedan ver ustedes. Esta es una familia hispana de las que se vio afectada, y les digo, hay muchas más. Están sin luz. Miren la cocina de la casa. Es un enorme árbol. Vamos a ver. Aquí está la parte del comedor. Pueden ver. Gracias a Dios que a esta hora no había nadie aquí en este lugar. Imagínense si tuviera sido de día, ¿no? Cómo, qué susto, qué terrible. Pero gracias a Dios. Mira, a pesar de eso, esas ramas, esos 4x4 que están ahí, o 2x4, no sé qué serán, no sé, de madera. Pero lograron detener ese árbol. Imagínate, si no hubiera quedado, hubiera quedado aquí abajo. Pero, sin duda alguna, ¿no? Terrible momento lo que pasó en nuestra comunidad. ¿El baño también arrasó? Sí. Vamos a ver al baño. ¿Verdad que por ahora no tienen corriente? No, no hay. Sí, mira, al baño también. Acababa de entrar al baño mi esposo. Ay, no me diga. Gracias a Dios que no. Mira. Mira cómo quedó. Básicamente, terrible noticia. Me dicen que unos minutos antes había entrado una persona al baño. Y gracias a Dios que está bien. Bueno, así son las cosas de Dios, la naturaleza, ¿no? De la noche a la mañana. De un segundo para otro, la vida le puede cambiar a las personas. Y, bueno, Zeta ya tocó tierra. Hizo estragos en Luisiana. Allá incluso cobró vidas. En Georgia sabemos de muchísimas tragedias también relacionadas con accidentes. Pero no muertes. Gracias a Dios es una buena noticia, ¿sabes? Porque al final, al final de cuentas, en lo material todo se recupera. Porque esto algunos, pues, lo seguro responden. Y otros, pues, con mucho esfuerzo y trabajo. Trabajo uno se hace de lo material. Esa es la realidad. Pero el tema de la salud de uno, lo físico, eso es irreparable, ¿no? Gracias a Dios que no pasó más. Pero aquí podemos ver. Una familia en Tucker. Lo mismo le ocurrió a una familia en Doraville. Y así sucesivamente. Muchísimos estragos que está causando el huracán. Que causó el paso del huracán en Georgia. Me imagino, ¿primera vez que les pasa algo así a ustedes? Sí, la primera vez. ¿Sí? ¿Tienen mucho tiempo viviendo aquí? Como siete años. Ok. ¿Y nunca habían sentido lo que era tan de cerca una catástrofe natural? No. Ay, gracias a Dios, mire. ¿Y llamaron a los bomberos o algo cuando pasó eso? Sí, pero dijeron que no, que estábamos viviendo. Ok. Me imagino que preguntaron si había herido o algo, ¿verdad? Sí, sí. Como ustedes dijeron que no, ya no vinieron. No, ya no. Claro. Sí, porque están atendiendo. Sí, llegaron aquí. Oh, vinieron los bomberos. Sí, vinieron. Y entraron. Sí, entraron. Y, ok. Qué bueno, qué buena noticia, ¿no? Los revisaron a todos, me imagino, para ver si estaban bien y todo. Sí, preguntaron. Excelente. Eso es bueno, mira. A pesar de ello, vinieron los bomberos, estuvieron bien ocupados anoche. Porque también, generalmente, cuando esto ocurre, también viene acompañado por inundaciones, las caídas de árboles, ramas, las calles se truncan y también evita paso de vehículos y se hacen más congestionamientos. En conclusión, cuando esto ocurre, a veces se vuelve un caos. Casi siempre se vuelve un caos. Y justamente ahora, pues, estamos exponiendo en vivo y en directo desde aquí el hogar de una familia hispana en Honor Cross cómo quedaron. Ahora me dirijo para la ciudad de Tucker, donde voy a hacer otro live también en otra vivienda y luego vamos a Paradoraville. Ahí mismo, otra vivienda también afectada. Hispanos. Mucha gente de nuestra comunidad afectada. Vamos a transmitirles en las próximas horas. Vamos a dejarles saber si hay algo en lo que se puede ayudar. Si hay alguien que necesita ayuda, les dejaremos saber. Porque lo importante, recordemos, ¿verdad? No solamente ver la noticia, sino ver si tal vez se puede hacer algo más. En este caso, en particular, en esta vivienda, gracias a Dios, los daños son 100% materiales. No hay ningún daño físico, lo cual es una excelente noticia. Y esperemos que en las demás sea exactamente lo mismo. Primero Dios, ¿verdad? Pero compartan este video y mándenos un mensaje, por favor. Si ustedes conocen o vieron algún estrago, mándenos un mensajito para darnos una vuelta por ahí y hacer los reportes. Queremos reportarle que nuestra comunidad vea lo que pasó en Georgia con el paso de Z. Y que, ¿verdad?, sepamos, ¿verdad?, nos sintamos afortunados, nos sintamos dichosos. A los que no, los que gracias a Dios no tuvimos nada que lamentar, sintámonos afortunados, porque allá en el estado de Luisiana, sí, hubo desastre. Hay hasta vidas que se perdieron, ¿verdad? Así es que sintámonos afortunados. Y por aquí vemos... ¿Cómo se llama usted, me dice? Proilán. Proilán, ok. ¿Ustedes son de México? Sí, mexicano. ¿De qué parte de México? De San Luis. San Luis, bueno, perfecto. Sí, le digo porque seguramente la gente del consulado va a estar viendo este video también y cualquier cosa, pues, a lo mejor necesitan ponerse en contacto con ustedes, aunque están bien. Gracias a Dios, están bien. Déjenos saber, por favor. Déjenos saber si en su vecindario ha visto algo anormal. Déjenos saber, por favor, para hacer un reporte y que pueda estar conectado y al día de lo que pasó con Z. Este ha sido su reportero, Mario Guevara, y vamos a seguir reportando en las próximas media hora, 45 minutos, y más o menos así sucesivamente vamos a estar reportando desde el lugar de los hechos. Cuídense, que Dios los bendiga. Hasta pronto.